Tengo una pregunta aquí, Maná Consuelo, dice, como creyentes, ¿es verdad que debemos cumplir los diez mandamientos como dijo Dios? ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son? ¿Dónde los encuentro? Los encontramos en Éxodo 20, vamos a Éxodo 20, yo creo que sí tenemos que cumplirlos hasta el día de hoy, porque para mí Jesús, Jesús los avaló en el Nuevo Testamento. Los mandamientos, como dice en Éxodo 20, dice, yo el Señor soy tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo, no tengas ningún otro Dios aparte de mí, o sea, Dios no permite que le pongamos los cachos con nadie, a él no le gusta que la gente le sea infiel, igual como a nadie le gusta que sea infiel, la pareja que tenemos pues a Dios tampoco, no hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar, no te inclines ante ellos y les rindas culto, porque yo el Señor, tu Dios soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Entonces Dios dice, o sea, no podemos tener dioses extraños y no podemos hacernos imágenes para adorar. A veces la gente llega al extremo, no puedo tener la foto de mi mamá, no es que de eso no se trate. Espero que su merced no le ponga velitas a la foto de su mamá, ¿no? Porque a eso también llegan algunos, entonces tendríamos que tener cuidado con eso. Y dice, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Entonces Dios dice aquí algo maravilloso, dice, el que nosotros cometamos pecado va a traer maldiciones hasta la tercera o cuarta generación. Y eso me parece, pues Dios mío, no se den el ancho de pecar, porque si nosotros pecamos afectamos la vida de los hijos, bueno la nuestra primero, pero los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. O sea, ¿cómo podemos dejar esa estela de maldición en toda nuestra familia? Pero el final es maravilloso, ¿no les parece? Da bendición hasta la generación mil de los que lo aman y lo obedecen. Entonces yo le digo a las personas en las clases, aunque usted no lo crea, hoy estamos haciendo patria, porque estamos gestando nuevas generaciones que saben la verdad, que no van a pecar, y que en últimas van a traer países sanos, países distintos sin todas esas cargas de maldición. A mí me parece que estamos haciendo cosas lindas. Dice, no hagas mal uso del nombre del Señor, el Señor no te dejará sin castigo si usa su nombre, mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso, ahora el día de descanso sobre ese va también a haber toda una discusión, que esa la dejamos más adelantico para el pastor Juan Carlos, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No cometas asesinato, ni adulterio, ni robo. No des falso testimonio contra tu prójimo y no codicies nada de lo que tienen otros. Ahí están los mandamientos, exodo 20, que también Jesús afirma de ellos en el Nuevo Testamento, entonces los mandamientos sí que los tenemos que cumplir hoy. Si nosotros de verdad lo amáramos, no codiciaríamos, no mataríamos, no robaríamos. Por eso Jesús los concentra a todos en nada más, yo sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. La felicito, excelente respuesta ahorita. Si oímos a Juan Carlos, ¿se la va a traer abajo? No la respuesta, porque los dos van a decir lo mismo, van a decir lo mismo y creen lo mismo. Creo que ambos, aunque vamos a escuchar a Juan Carlos decir que él no cree que vamos a cumplirlos, no es que no cree que vamos a cumplirlos, no cree que vamos a cumplirlos para salvación. Pero que si debemos, no debemos robar, Juan Carlos creo que está de acuerdo, todos están de acuerdo, solo que él no cree que es ley para nosotros, como hijos de Dios, o bueno, mejor dígalo usted lo que cree. Sí, sí, ya estaba el eco aquí, fuerte. Marcos 12, creo que Jesús resume los 10 mandamientos en dos, y agrega en Juan 1, que es amar al prójimo como uno mismo. Creo que son los mandamientos que tenemos que guardar. Podemos tener discrepancia, sobre todo en el mandamiento del día de reposo, ¿verdad? Cómo guardarlo, cómo preservarlo. Pero en todo lo demás, todos se repiten en el Nuevo Testamento. Pero el desea a la mujer de su hermano, no de amor. Sigue siendo pecado. Pero por eso, entonces debemos de cumplirlos. Todos los mandamientos se repiten, pero no porque estén en los 10 mandamientos, sino porque se repiten en el Nuevo Testamento. Pero debemos cumplir los 10 mandamientos, no los excluye. Y hay 111 nombres de pecados en el Nuevo Testamento que tampoco hay que comentar. Correcto, también, claro. Estamos de acuerdo, o sea. Pero no para salvación, ninguno. Ninguno, ninguno. Pero obviamente, si los practicamos, no nos va a acercar a Dios, va a ninguno de ellos. Correcto. Entonces yo diría que no nos podemos dar el lujo de practicar esos pecados. En el día de reposo, yo sí tengo una gran diferencia, que yo creo que el día de reposo fue solo para la nación de Israel, según Éxodo capítulo 31. Solo para ellos, nada más. Pastor Delgado. Bueno, yo creo que claramente, en sí, todos los mandamientos están encerrados en el amor. Y si yo amo, no voy a quitarle a la mujer al amigo, no voy a robar, no voy a hacer esto. Así que todo está en el amor. Y el caminar fuera del amor hace que, perdón, que quebrantemos esos mandamientos. Pero en realidad, para salvación, claro que no. Claro que no. Y claro, el sábado, era para Israel, pero también era para nosotros. Porque después vemos como Cristo, en sí, en sus actuaciones, parecía que violaba el sábado, en sus actos. Porque Él decía que Él era el sábado. Y después dice, venir a mí los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. Nuestro descanso ahora, en nuestro sábado, el mandamiento que habla del sábado, se está refiriendo, es una sombra de Cristo. Que tenemos que descansar y reposar en Él los siete días de la semana. No solo un día. Reposar en qué? En confianza. Confiando que las promesas de Él, y por lo que Él hizo en la cruz, nosotros vamos a avanzar y tener una vida de paz. Así que en realidad, sí creo que el sábado también era para nosotros, pero como enseñanza y sombra, la parte ya técnica o práctica era para Israel. Pero todo está basado en el amor. Así que ir a los mandamientos para vivir por eso. Creo que cuántos hay, como 613 mandamientos. Esos son los primeros diez. Así que cuidado con decir que hay que mantener los mandamientos, porque nos vamos a volver locos. En aquel tiempo no podían ellos llevar todo ese peso, y ahora mucho menos podría ser.